Hola, hola, que es esta edición de Informe Regional, vamos a continuar con más información y vamos a seguir obviamente repasando toda la actualidad que obviamente tiene que ver con lo que es el coronavirus, fundamentalmente con la pandemia, y quienes también han quedado varados, en donde también han quedado prácticamente sin actividad con respecto a todo el planeamiento que siempre surge a través de comenzar nuevos años, de seguir recorriendo más y nada menos que ciudades y pueblos, tiene que ver con los circos. Estamos en contacto con Cristal, quien es obviamente parte de un reconocidísimo circo que recorre las rutas de nuestra República Argentina, y que en la cual obviamente vamos a contar y vamos a tratar de ver cuál es la situación en la cual están atravesando ya en lo que es este nuevo día de aislamiento obligatorio. Cristal, ¿cómo te va? Buen mediodía, gracias por atendernos. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias a ustedes por darnos el espacio y el lugar. Bueno, ¿cuál es la situación? Primero, ¿dónde se encuentran y cómo los agarró esta cuarentena obligatoria? Nos agarró justamente acá en Villa Gobernador Galvez. Bueno, la verdad que fue muy de golpe. Llegamos, gracias a Dios, a debutar y la segunda semana fue directamente de que ya nos avisaron de que no se podía trabajar más. Así que bueno, quedamos varados acá, como bueno, parte de todos los circos prácticamente recorriendo toda la Argentina, ¿no? En varias provincias, en varios pueblos chicos, ciudades grandes. La verdad que fue, bueno, una sorpresa para todos, un balde de agua fría. ¿Cuántas personas son, Cristal, que participan del circo? Y nosotros acá somos 20 personas que estamos. Son 5 familias que están acá. Bueno, gracias a Dios. Bueno, dentro de todo, la verdad que tengo que agradecer porque la parte de la municipalidad ha portado muy bien con nosotros, la parte de Nación también, de Gobernación, de todo, dentro de todo. También entre cirqueros por ahí tratamos de darnos una mano entre todo lo que podemos. Y bueno, peleándola, luchándola, justo nos estuvo por agarrar. Si nos quedamos dos semanas más en Funes, nos agarraba ahí. Pero bueno, justo teníamos que cambiar porque ya estaban programados eventos de cultura de Funes. Así que nos tuvimos que mover. Pero si no, nos iba a tocar ahí. Claro. Cristal, digo, ¿hay incertidumbre de acuerdo, obviamente, a la planificación que pueden llegar a realizar ustedes, de acuerdo a lo que viene, teniendo en cuenta todas las informaciones que surgen? Bueno, seguramente ingresaremos la próxima semana en otra etapa de este aislamiento. Sí, sí. La verdad que entre, bueno, como te digo, entre cirqueros nosotros tratamos de comunicarnos y tratar de hablar por ahí con las empresas más grandes que tienen por ahí mucha más comunicación con tipo de gente que está más experimentada en todo esto, ¿no? Y prácticamente nos dicen que tenemos un año perdido. Los espectáculos también como teatros, se está hablando que van a arrancar recién en diciembre o en enero. Así que nuestra actividad nos dijeron que es septiembre, pero no lo sabemos en realidad. Por ahí se puede empezar a trabajar primero con protocolos, con determinada gente o con determinada cantidad de gente que podés ingresar adentro de la carpa. Pero bien, bien, con exactitud no lo sabemos. ¿Y cómo se afronta, digo esto? Porque me imagino que detrás de todo lo que es la logística, el movimiento, hay un presupuesto y es obviamente que hay que tratar de bancarlo. Y bueno, y ahora agarra prácticamente todo este parate. Sí, sí. La verdad que costó mucho porque, como te digo, todos los circos, lo que es, uno espera enero y febrero, que la mayoría hace temporada por ahí en Mar del Plata, Carlos Paz, lugares así, uno termina invirtiendo mucho, termina apostando mucho, apuesta en la función también. Entonces, uno empezó a invertir y como que marzo venía Semana Santa, era como que empezaba la fecha buena para el circo. En realidad, comenzaban las clases, ya podés repartir volantes en las escuelas, que era como un bono seguro, que la gente iba a venir y todo. Y de golpe la noche a la mañana nos vino a todo esto de sorpresa. Entonces, económicamente, es como que todos nos agarró medio ahí, el que por ahí pudo juntar un poco y capaz que no la había invertido, pero hay mucha gente de circo que invirtió en terrenos para vacaciones de invierno ya. Y esa plata quedó ahí, entonces de la noche a la mañana se cortó todo. Entonces, bueno, como te digo, gracias a Dios, dentro de todo acá, bueno, nos está ayudando también la gente de acá, de Villa Gobernador Galvez, que se fue enterando, todos los circos están haciendo como una cadena, poniendo posteos para que la gente que vea donde tiene un circo cerca llevarle algún alimento no perecedero. Y bueno, la vamos llevando así, como podemos, y en algún momento que se levante la cuarentena, veremos si se buscará algún otro trabajo por mientras, porque la verdad que uno lo único que se dedica es hacer esto. Exactamente. Cristal, se planifica absolutamente todo nuevamente, imagino, ¿no? Todas las fechas que tenían ya programadas para este año, seguramente van a pasar para el año que viene o a partir de septiembre, como nos decías, pero es todo replanificar absolutamente lo que son en cuestiones de fechas que ya tenían propuestas. Sí, de fechas y también de decir, bueno, ¿cuándo? A ver, ¿cuándo vamos a arrancar? ¿Cuándo va a empezar esto? También el tema de las clases, que se dice que van a empezar una fecha u otra fecha, que no va a haber vacaciones tampoco, que van a seguir la escuela todo derecho. Bueno, nosotros seguiremos trabajando también así, no es que ahora los circos van a pronosticar, bueno, voy a hacer vacaciones de verano en tal lado. No, ahora es donde venga y donde te da el bolsillo también. Tanto parques como circos también, todos hemos quedado varados, más que nada nuestra actividad es muy difícil, pero bueno, hay que tratar de ponerle el pecho a las balas en este momento y tratarlo de afrontar de la mejor manera y tratar de unirse. En este momento hay que unirse todos. Estamos tratando de hacer eso para ver si podemos también tener alguna ayuda del Estado también, ¿no? Tal cual, eso te iba a preguntar. ¿Han tenido alguna comunicación por parte, obviamente, de autofuncionarios de provincia? Porque nos decías que tenían una buena relación allí con la propia municipalidad, pero de provincia, de algún otro sector, ¿han tenido comunicaciones? Sí, sí, gracias a Dios. Como te digo, todo esto lleva tiempo también. A todos nos vino todo de sorpresa. Entonces, para Nación también era como que, sabía que estábamos, pero es como que nosotros, viste, que siempre dicen, dan clases de teatro, cine o lo que sí, como que el circo no lo tienen muy presente. Tenemos que llegar a cultura, esto, un proceso medio largo, que por ahí capaz que esto es lo bueno que va a tener, que después vamos a estar como en otro lado ya. Pero sí, sí, se ha comunicado gente de gobierno, gente de Nación, que se está moviendo por otro lado. Hay una página que es el Circos Unidos Argentinos, que es ACU, y bueno, ellos están comunicándose directamente con toda la gente de Nación, y bueno, están viendo subsidios, pero bueno, hay que llenar planillas, es todo por internet, llega después de los tres meses. Es más que nada como para solventar el tema de los gastos de luz, terreno, porque, gracias a Dios, yo acá estoy en un terreno municipal, pero hay otros compañeros que están en terrenos privados, y se les complica mucho. Hay lugares que, gracias a Dios, los dueños mismos de los terrenos le dijeron, no, no me debes nada, quédate el tiempo que quieras. Pero hay, bueno, otros compañeros, o de parques, también, que los han tenido que, que se tuvieron que ir, y es complicado porque no tienen a dónde ir. Por supuesto, sin dudas. Bueno, te agradecemos mucho el contacto, Cristal, seguramente vamos a seguir de cerca, cuál es la situación que vienen atravesando, obviamente lo que es tu circo, lo que es, obviamente, tus colegas, pues es una situación muy, pero muy difícil, ¿no? Si bien, obviamente, conocemos prácticamente todos los rubros, era un poco, como decías vos, del circo, lamentablemente, siempre está en los últimos, o mucha gente se olvida, y bueno, la intención es tratar de visibilizar un poco esta problemática que vienen afrontando. Sí, sí, la verdad que, bueno, muchísimas gracias a ustedes, la verdad que el tiempo que estuvimos ahí nos sentimos muy bien, nos hicieron sentir muy cómodos, toda la gente de Funes, la verdad que, gracias, gracias eternamente, porque la verdad que fue un buen pasar ahí, así que, bueno, también eso fue fruto de que uno pudo también entrar a esta ciudad, que, bueno, la parte de la cooperativa eléctrica es bastante cara, pero, bueno, gracias a ustedes, nosotros podemos seguir también. Así que, muchísimas gracias, y gracias por darle función a nosotros, a todos los circos. Gracias a ustedes por el tiempo, un abrazo grande y mucha suerte. Circo Cristal, Cristal, justamente, quien era una de las fundadoras que tiene, obviamente, este circo, y que habitualmente van prácticamente por toda la República Argentina, buscando, obviamente, estos espectáculos, que la gente, obviamente, se acerca al circo y que pueda disfrutar de estos magníficos espectáculos que vienen desarrollando. Y, bueno, la cuarentena obligatoria que también golpea, ¿no?, sobre lo que son estos rubros y ahora empezar a planificar absolutamente todo. Lo decía bien la propia Cristal. Así que, bueno, temas importantes que, obviamente, involucran a distintos sectores también aquí de la sociedad.